¿Ustedes de quiénes son suscriptores? ¿Qué quieren eliminar? ¿Cuál es tu canal? ¿Esto lo puedes soplar? ¡Ah! ¿Lisito Rey? ¿Lisito Rey? ¿Lisito Rey es sexy, no? ¿Cuál es tu director de Lisito Rey? ¡Todos! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Gracias por lograr la participación del mundo! Porque en este momento van a ir a ver todos los videos de Lisito Rey! ¡Muchas gracias! ¿Cómo están? ¡Muchas gracias! ¡Vamos a dar la foto también! Tenemos en exclusiva a Germán ¿Cómo estás Germán? ¡Bien! Se vino de Argentina Santiago ¿Cuál fue el primer canal de fotos que suscribiste? Bueno, los que van a aparecer es el tuyo, el de Combo Y luego me pasé con tu hermano y luego con Luisito Ok, ¿eres infiel? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Para todos hay! ¡Sí! ¿Cuál fue el último video que viste en YouTube? Vi el tuyo, el de Combo News Combo News Ya estás bien informado Eso es todo ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo va todo? ¡Bien! ¿Cómo te llamas? ¡Adrián! ¿Adrián? ¡Adrián! ¡Ah! ¿Y cómo te sientes? ¡Bien! ¿Te están asfixiando el estómago? ¡Ja, ja, ja! ¡Me los saludo a la gente! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno muchachos! ¡Ahorita vamos a... ¡Cheing claro! ¡Ales! 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 ¡Ales!